Una de mis predicciones se hizo realidad y como lo dije en el ultimo video de Noticias Semanales, tuvimos el regreso de una de mis sagas clasicas favoritas. Despues de años de no tener un titulo decente de la saga Samurai Shodown, SNK nos trae una nueva entrega con graficos actualizados, pero conservando los aspectos mas impactantes del gameplay de la saga original, veamos que podemos aprender del trailer de este juego y todos los detalles que conocemos de este proximo titulo de SNK. Saludos soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video, en esta ocasión con el analisis del trailer del esperado regreso de la saga Samurai Shodown o Samurai Spirits como se conoce en Si tu eres como yo y llevabas años esperando el regreso de esta saga y quieres ver mas de este juego en el canal, no olvides dejarme un like y compartir este video para que le llegue a mas gente, eso me ayudaría muchísimo. Samurai Shodown era una de mis franquicias favoritas de juegos de lucha retro. La velocidad de cada combate, el nivel de violencia grafica y sobretodo, el hecho de que cada combate podía decidirse en 2 o 3 tajos de espada contundentes, hacían que cada combate se sintiera diferente y sobretodo, MUY DRAMATICO. Asi que como se pueden imaginar, llevo mucho, mucho tiempo esperando su regreso, y despues de mas de 10 años del ultimo juego de la saga en 2D, y despues de que los fans íbamos esperando tanto para volver a jugar un titulo de la serie, SNK nos sorprendio a todos con un trailer, el cual fue presentado en la conferencia adelantada de Playstation, la cual forma parte del Tokyo Game Show, un evento masivo de videojuegos, el cual se llevará a cabo en Japón del 20 al 23 de septiembre. Y si bien este teaser solo dura poco mas de un minuto, los secretos y adelantos del proximo titulo abundaron. Veamos lo mucho que pudimos descubrir en lo poco que nos mostraron, y por cierto, en caso de que aun no hayas visto el trailer, puedes checarlo dandole click aquí, y recuerda activar la campanita de las notificaciones para que no se te vuelva a pasar ningún video. Dicho eso, comencemos. Empecemos con lo lógico, el nombre. Por el momento, el titulo de este proximo juego es Samurai Spirits, o sea, el titulo de la serie original en Japones, si esta saga llegara a occidente con ese nombre, o se llamara Samurai Shodown, que es como se le conoce por aca, aun no lo sabemos, aunque por cuestiones de marketing, no creo que cambiarle el nombre a estas alturas sea muy recomendable, asi que yo lo seguire llamando Samurai Shodown hasta nuevo aviso. Por cierto, según el trailer, solo se llama Samurai Spirits sin ningun numero o subtitulo, como la primera entrega de la serie, y eso, mas el hecho de que los personajes que vemos son casi exclusivamente personajes del primer juego, hacen que sea MUY probable que este titulo sea un renacimiento o reboot de la franquicia, algo parecido a lo que esta haciendo Bandai Namco con Soul Calibur 6, asi que por el momento, solo veremos personajes de los primeros 2 o maximo 3 juegos de la saga, aunque quizá SNK nos sorprenda. De hecho, por el momento, se nos han confirmado 5 personajes de manera oficial, Haomaru, el Samurai Errante, Yubei, el maestro del estilo Yagyu, Nako Eruru, la sacerotisa Inu, Earthquake, el líder criminal y Galford, el ninja americano, sin embargo, en un punto del trailer, podemos ver esta escena, en la que vemos una buena parte del roster con el que contara este titulo, Ademas de estos 5, podemos ver a Hattori Hanzo, el ninja legendario, a Tashiba Naokio, el espadachina enfermizo, a Kyoshiro, el guerrero kabuki, a Tam Tam, el guerrero de Quetzalcoatl, a Genjuro Kibagami, el rival de Haomaru, y justo en medio, un personaje que no puede identificar al 100%, aunque dada la parte de abajo de la armadura, y por el guante metálico que tiene, estoy casi seguro que es Charlotte, la espadachina francesa, un detalle importante sobre esta lista de personajes, es que excepto por Genjuro, que debutó en Samurai Shodown 2, TODOS los personajes son del primer titulo, de hecho, en este trailer podemos ver a TODOS los personajes de Samurai Shodown 1, con excepcion de Shin Anu y Genan, el descendiente de la oscuridad, y de Wanfu, el general chino, aunque aun es posible verlos mas tarde, de hecho, dada mi teoría de que este titulo es un reboot del primer juego, estoy casi seguro de que tambien veremos el regreso de Amakusa, el espiritu de la venganza como jefe final, pero ahora hablemos de lo mas notorio del trailer, los graficos, definitivamente, el aspecto grafico de este titulo llama muchisimo la atencion, y si bien este diseño de personajes al principio no se ve muy bien, o incluso se ve mal, el motor grafico del juego, esta construido desde cero, utilizando el Unreal Engine, por lo que es el primer titulo de la compañia que nos alcanza en la nueva generacion grafica, por lo cual aun podemos esperar muchas mejoras graficas, ademas de que aun falta bastante para la salida de este juego, por lo cual aun podemos esperar mejoras graficas, de hecho, SNK llevaba una semana con una cuenta regresiva, anunciando que veriamos un nuevo amanecer, noticia que ahora ya sabemos que se referia a este titulo, pero quiza no solamente se referia al regreso de Samurai Shutdown, sino tambien a la incorporacion de su nuevo motor grafico, el cual muy probablemente marque un nuevo estandar en los proximos titulos que veamos de esta compañia. Este nuevo estilo recuerda MUCHISIMO a Street Fighter 4, lo cual no es una coincidencia, ya que ambos estilos graficos estan inspirados o basados en un estilo Japones clasico, el cual estuvo de moda en el siglo XIV llamado Sumie, el cual se distingue por el uso de los trazos bruscos de brocha. Estoy seguro que ademas de este titulo y de Street Fighter 4, tambien lo identificaras por juegos como Okami, y si bien podria parecer que SNK copio a Capcom, creanme muchos lo pensamos, lo cierto es que de alguna manera, este estilo le queda MUCHO mejor a un juego de Samurai que ocurre en el Japón antiguo, pero lo bueno es que independientemente de los nuevos graficos, podemos ver que las partes mas criticas del gameplay siguen ahi, uno de los aspectos mas representativos de la saga original era el gore o la violencia grafica que podiamos ver. Los juegos originales, o por lo menos las versiones no censuradas, estaban llenas de cuerpos cortados a la mitad y chorros y chorros de sangre, y si bien la idea no era llegar a extremos de juegos como Mortal Kombat, podemos ver que ademas de que los ataques tendran su contundencia habitual, y que cada corte vendra acompañado de una gran cantidad de sangre del rival, cada personaje podra terminar al enemigo con una animacion o finisher especial en la que veremos como cae muerto. Pero, independientemente de la sangre, podemos ver que los modelos en 3D ayudan MUCHO a aumentar la espectacularidad de los supermovimientos, los cuales se ven increíblemente fluidos y sorprendentemente, se traducen MUY bien en tercera dimension, de hecho en el trailer, podemos ver los dos supermovimientos de Haomaru, el Tenha Fujin San y el Tenha Seiyu San, y aqui podemos ver la comparacion de como se veian estos mismos movimientos en 2D. Además, una ventaja de estos nuevos graficos y de su nuevo motor, es que al hacer mas expresivas las caras de los peleadores, nos permitirá enfocarnos mas en las expresiones de los personajes e identificar mejor su personalidad, por ejemplo, aqui podemos ver a Nakoruru pidiéndole perdón al rival justo despues de haberlo atravesado con su espada. Este tipo de detalles nos ayudan mas a identificarnos con los personajes y a interesarnos por su historia. Ademas, otros elementos clasicos del juego, como los forcejeos de choque de espada, regresaran. Esta mecanica clasica, hacia que despues de un choque de espada, uno de los dos personajes perdiera su arma, quedando momentaneamente desarmado, por lo cual no podia ser otra cosa mas que defenderse. A mi, honestamente, esta mecanica en especifico, nunca me gusto demasiado, sentia que interrumpia demasiado la accion, ya que el personaje que se quedaba sin arma, solo se dedicaba a huir. En su lugar, preferiria que utilizaran este choque de espada de manera mas dinamica, chocando las armas, y que el personaje que resultara ganador, dejara al rival listo para un contraataque super poderoso, pero sin perder su espada. Y ya que en el trailer solo vemos la lucha de espadas, pero no vemos el resultado, tendremos que esperar para ver como lo resuelve SNK. De cualquier manera, espero ver mas noticias del regreso a esta gran serie MUY pronto, y esperemos que este regreso tenga mucho éxito para inspirar a mas compañías a traer de vuelta series clasicas, que en serio, en serio seria genial volver a ver, verdad Capcom? De cualquier forma, en lo que SNK nos da mas detalles de este titulo y a lo que esperamos a ver que otras novedades tenemos en el Tokyo Game Show, dentro de 10 dias, dime Estas tan emocionado como yo por el regreso de Samurai Shodown? Que otro personaje de esta saga clasica quieres volver a ver en este titulo? Y sobretodo, notas algun detalle en el trailer que se me hubiera pasado a mi? Dejame tus respuestas en los comentarios y por favor recuerda, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que le llegue a mas personas, activa las notificaciones para que no se te pase ningún video y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia seamos mas, adiós